Y vamos a ir de inmediato a otro tema. ¿Mujer impacta? ¿Qué le dice eso? Bueno, vamos a conversar con María Pastagle. ¿Qué tal María Vázquez? ¿Cómo te va? Hola Raúl, gracias, muchas gracias por esta invitación. Todo bien, muy contenta de estar en tu programa. ¿Cómo impacta esta mujer? Cuéntame, tienen un... bueno, hay que ver concurso, cuéntame. Mira, nosotros somos una fundación que llevamos 7 años buscando historias de mujeres a lo largo de todo el país. Y desde el año pasado partimos con un nuevo premio que se llama el premio Región Mujer Impacta. Y lo que hacemos es ir a las regiones, contactar a las autoridades, a los medios de comunicación, diferentes personas y buscar una historia de una mujer que esté haciendo un importante aporte en la región, ayudando a la comunidad, mejorando el entorno, porque ella vio que hacía falta algo, se preocupó y lo hizo. ¿Y qué queremos? Queremos premiarla. Y nosotros ahora el 22 de agosto lanzamos el premio Región Mujer Impacta Maule. Falta poquito. Pero muy poquito, entonces por eso queríamos estar aquí contigo Raúl y de alguna manera contarle a la gente lo que estamos haciendo, invitar a la gente a contar las historias, porque yo estoy absolutamente segura que en esta región debe haber muchas mujeres ayudando en el área de la salud, de la educación, de los adultos mayores, del medio ambiente, porque su historia tuvo algo o vieron algo y decidieron mejorarlo. Sí, yo he visto algunos ejemplos realmente lindos, estuve viendo de una persona que vivía en Providencia, tengo entendido, y dejó un montón de cosas ahí para venir a trabajar en Colina 2, tengo entendido que era. Exactamente. Y que era fuerte, porque dejó todo allá en Col para venir a trabajar ahí, enseñar, entonces, no, son casos muy bonitos. Sí, hay casos muy bonitos. Y te quiero contar que hemos premiado a dos mujeres que son de la región. Una es Paulina, que ella trabaja en ayuda de que la gente ojalá no aborte, las mamás y las chiquillas jóvenes que quedan esperando guapuitas, y ha hecho un trabajo muy bonito. Y hay otra que ella en realidad es de Santiago, pero su familia es de Curicó, es de Sagrada Familia. Y ella tuvo una hija con huesos de cristal. ¡Uy! ¡Uy! Imagínate lo doloroso. ¡Cada, es muy fácil! Tenía 27 fracturas cuando nació su hija. Y ella, después de haber podido ayudar a su hija, sacarla adelante, mejorarla, darle lo mejor, ella que vive en Cerro Navia, en Santiago, una comuna bien de bajos recursos, bien conflictiva, armó una fundación y recibe a niños de mamás que tienen que trabajar, o la familia no puede cuidar, los va a su casa, los cuida, etc. Y armó lo mismo en Sagrada Familia. Entonces, ya conocemos a dos mujeres maravillosas de la región del Maule. ¿Cómo no van a haber más, como dices tú? Deben haber muchas más y que están haciendo cosas. Sí, exactamente. Uno ve, uno, si me dices, yo recuerdo, mujeres que aquí entregan recursos para niños en situación de pobreza. ¿Qué le pedimos a las personas que están en sintonía con nosotros? Le pedimos a las personas que ojalá entren a www.mujerimpacta.cl y desde el 22 de agosto hasta fines de septiembre, primeros días de octubre, van a estar abiertas las postulaciones. Que entren a la página, que manden esa historia, porque de verdad queremos destacar a mujeres que están ayudando a otras personas. La gente de repente se enrea porque dice, ¿qué tipo de historia o a quién conozco yo? Quiero aclarar dos cosas. Una, esta invitación es a que hombres y mujeres postulen historias. Porque de verdad, por ejemplo, tú puedes tener a una amiga, o a tu hermana, o a tu señora, o a tu hija. Nos han llegado historias hasta de los jefes, lo cual es muy bonito. Porque a veces en la empresa la gente no sabe que la secretaria, o la señora que hace el aseo, o la gerenta da lo mismo al puesto. Aparte de hacer su trabajo, ella cuando sale de su trabajo hace diferentes cosas. Después explicar un poco que las historias son variadas. Por ejemplo, hablando de alguien que trabaja, nosotros el año pasado premiamos a una chiquilla que es de Cauquienes. Y esta chiquilla de Cauquienes, por muchas cosas de la vida, ella quiso ir a probar suerte a Santiago. Y bueno, al principio no le fue muy bien. Además, siguió esperando guagua, terminó trabajando en una casa como asesora del hogar. Pero ella siempre quiso terminar de estudiar. Entonces, se juntó su platita y se metió a unos cursos nocturnos. Y terminó sus estudios. Ella quería, la verdad, su sueño era ser enfermera. Pero no le resultó porque, como estaba esperando guagua, la mandaron a hacer su práctica en rayos. Y claro, no podía esperando guagua... No, que no voy a ir. Imagínate los riesgos que corría la guagua. Pero ella, empeñosa, guerrida, como buena mujer chilena, logró, y trabajo hoy día, de secretaria en un estudio muy importante de abogados en Santiago. Pero lo más lindo de esta mujer, es que aparte de que ella logró su sueño y logró hacer lo que ella quería hacer, es que un día decidió de que ella quería devolverle la mano a la vida. Porque ella había logrado cosas. Había salido sin nada de cauquenes a probar suerte. Le había resultado con mucho esfuerzo. Pero ella quería ayudar a otras personas. Y ella se metió en Facebook y empezó a contactarse con personas que repartían comida en un sector muy humilde. Ella hoy día está a cargo de eso. Y todos los días viernes, Raúl, que uno lo único que quiere es llegar a su casa, descansar, estar con la familia y no hacer nada. Ella, fíjate, que reparte comida para 150 personas, que muchas veces es la única comida caliente que reciben. ¿No encuentras eso maravilloso? Sí. Una persona así. Y debe haber muchas mujeres así. Pero yo sé de personas, Elina, es que en la noche, claro, él sale de su trabajo, a las 7, a las 8, va a aceptar un café, y después sale en el invierno, con todo el frío, a repartir café y sándwich a personas en situación de calle. Y entonces nos dicen, sí, pero hago las 12 de la noche, andas mejor, te has acostado en tu cama, pero no, andas. ¿Y cómo no los vamos a reconocer y agradecer como región a esas personas? Y de alguna manera darles un aplauso, premiarlas, felicitarlas y sentirnos orgullosos de ellos. Yo creo que eso es lo que nos... Visibilizarlos por lo menos. Exactamente, visibilizarlos para que... Lo que nosotros buscamos en la Fundación es que cuando tú, Raúl, o las personas que están viendo este increíble programa, digan, ¿y yo por qué no hago algo? O yo como llego a mi casa y o llego a mi trabajo y le cuento a las personas lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la intención de este reconocimiento. Excelente, bueno, te agradezco, María Paz, que hayas venido a estar con nosotros y contarnos de esto. Muchas gracias. Te vamos a invitar de nuevo para que nos vayas contando y actualizando lo que ocurre. Lo que tú quieras y nuevamente te agradezco a ti y al programa la posibilidad de invitar a toda la gente de Linares a contar historias a www.mujerimpacta.cl. Gracias. Listo, muy bien, gracias.